Recuerdenme, ¡Recuerdenme! Después de la promoción, ustedes nunca más me van a ver porque voy a estar por todo el mundo transmitiendo... Yo le voy a hacer abacuc Es Gandhi, es Gandhi, es el Gandhi músico Transmite un mensaje de música... Si en TV me diría, Punti, un short de Palaboy ajustadito Y tu camisa y tu corbata Si a mí me gustaran la camisa y la corbata yo gustaría No me gustan las corbatas No, ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué la música no vuelve? Estoy como en los 70, 80, 90 La música buena viene al final de cada millenio ¿Sabes qué grupo me gusta...? ¿Sabes qué grupo? ¿Sabes que grupo me gusta realmente? Han and Ro Self ¿Por qué? ¿Qué? ¿Canan Ro Self? Si, Por si, si adesso Han and Ro Self, por qué... ¡Chan...Han and Rokee! ¡Ganza Rosto! ¡Al gan! ¡Al gan! ¡Al gan! ¡Al gan! ¡Al gan! ¡Al gan! Me encanta ese grupo porque en ese tiempo me metía... en ese tiempo en ese tiempo en ese tiempo pero tú tuviste la foto porque tú me viste 20 ¡Al gan!